bienvenidos en este vídeo voy a enseñar cómo hacer un vídeo introducción rápidamente primero que todo entraremos a animoto.com clic sign up bueno esto no registramos correo tu nombre no importa contraseña la que sea uso personal ingresamos y luego así muy bien creamos ok hay que ver una ventana en la cual podemos ir entre varios colocando el clic sobre él vemos cuál nos gusta más bueno vamos a coger este llamas bueno como esto es gratis supuestamente solamente por 30 segundos a nos sirve porque solamente va a ser introducción no creo que quieras hacer una introducción que dure más de 30 segundos a menos de que a menos de que nada listo simplemente básicamente unimos acá colocamos una imagen o un texto en este caso aliviar una imagen que tengo en el escritorio luego colocar un texto bienvenidos suscríbete y así continúas colocando imágenes y text en este caso vamos a colocar otra imagen otro texto listo colgamos otra imagen y por último un texto el nombre de mi canal no lo sé listo listo ya salió este la opción de activar este botón quiere decir que ya tiene suficiente para tener una introducción oprimimos le das un título bueno chicos aquí está el video ya cargado así más o menos que haría listo después de que estemos seguros le damos acá o si queremos seguir editando damos clic acá continuamos ok luego tendremos esta ventana en la que se va a renderizar el video totalmente pero no podemos descargarlo directamente desde la página puedes enviar el video ya sea a facebook youtube al correo a cualquiera de ellos y a partir de esas páginas podrás descargarlo ya sea con catcher o con este programa o con este programa que baja videos de facebook ok espero que les haya gustado dale me gusta suscríbete en comenta compártelo bueno muchísimas gracias y esperamos y esperamos y esperamos podría morir de bien y esperamos podría morir de bien el talento en serio y esa cosa no quiere salir bueno está bien se supone que tenía que hacer en menos de 5 minutos más o menos no pero yo le puedo cortar las partes creo no hay que pasar tiene algo en vida olvídalo abiertos sin 12 0 19 19 20 21 Gracias.